Cansado estoy de recorrer el mundo Y de tratar de llenar este vacío Y enséñame el camino correcto El que debo seguir Y en tu gracia vivir Solo quiero alzar el vuelo Dame de tu amor, dame de tu consuelo Y es que solo quiero alzar el vuelo Dame de tu amor, dame de tu consuelo Y es que solo quiero alzar mi vuelo Dame de tu amor, dame de tu consuelo Y es que solo quiero alzar el vuelo Dame de tu amor, dame de tu consuelo Me doy cuenta que tú vales más que el dinero Las joyas y las prendas Hace que me detenga, del pecado me abtenga De tu mano siempre me sostenga No quiero perder mi esencia Y no perderé el fuego de tu presencia Y a mala prudencia porque hay consecuencias A él se le obedece Al mismo que multiplico panes y peces Mi fe no perece No olvides lo que dice Felipe S413 Se acabó la trama Yo no quiero fama La fama es de Dios Y le canto con toda mi alma Y dame más de ti que quiero conocerte Tu amor no es de este mundo Quiero complacerte Perdona lo que antes fui Y ya no quiero estar así Y es que solo quiero alzar el vuelo Dame de tu amor, dame de tu consuelo Y es que solo quiero alzar el vuelo Dame de tu amor, dame de tu consuelo Y es que solo quiero alzar el vuelo Dame de tu amor, dame de tu consuelo Y es que solo quiero alzar el vuelo Dame de tu amor, dame de tu consuelo Dame de tu consuelo Y ya que mi mirada esté puesta en el cielo Sé que a veces me revelo Pero solo quiero seguir tu modelo Ya no quiero esta situación Fortalece nuestra relación Quiero ser conforme a tu corazón Tú estableces mi posición Sé que tus promesas no me olvidan Y sanaste toda mi herida Solo me encontraba en este mundo Pero tú me rescataste y me salvaste la vida En ti he puesto mi caminar Y si me pierdo me vas a buscar Y de tus palabras no quiero dudar Solamente en ti quiero esperar Sé que las batallas me hacen más fuerte No vivo por suerte Señor quiero verte Señor quiero verte Solo quiero alzar el vuelo Dame de tu amor, dame de tu consuelo Y es que solo quiero alzar el vuelo Dame de tu amor, dame de tu consuelo Y es que solo quiero alzar el vuelo Dame de tu consuelo Y es que solo quiero alzar el vuelo Dame de tu amor, dame de tu consuelo Mello Álvarez A pieza Creo que es tuyo Y es Gracias por ver el video.